de la comunidad de San Miguel el Grande y entidades aledañas al distrito de Pochutla organizaron una marcha este miércoles para exigir solución al conflicto agrario que mantienen con el municipio de Santa María Huatulco y en apoyo a familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. La marcha dio inicio a las tres horas. El punto de reunión fue el mercado zonal del municipio de Santa Rosa Panzacola. El trayecto duró aproximadamente dos horas. Durante el recorrido, los 300 manifestantes hicieron pintas en fachadas de negocios, bancos y agencias automotrices. Exigían al gobierno de Enrique Peña Nieto un alto a la impunidad. Abel Ramírez, representante del Comité de Defensa de los Derechos Indígenas, CODEDI, afirmó que defenderán sus derechos para que exista un verdadero Estado de Derecho. La manifestación concluyó sin mayor dificultad aproximadamente a las 4.30 horas frente al Templo de Santo Domingo de Guzmán. Informo para MBM Televisión, Patricia Aguilar.